Hola brecheros ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Su canal, nuestro canal Oh Y si, hoy va a ser un video En el que vamos a limpiar Ustedes no quieren saber el reguero Que hay aquí, bueno, les explico un poquito Se van a sorprender del reguerazo Que ustedes van a tener que ver aquí en esta casa Porque esta casa es muy chiquita Yo también soy chiquita Vivimos en un apartamento Cinco personas En el cual no hay mucho espacio Este apartamento está hecho de una sola habitación Y en este cuarto vivimos cuatro Dormimos cuatro Y una vive en la sala Porque hay una división Pero ya eso es otra historia Y bueno, el día de hoy Si tú eres como esas personas como yo Que no sabes por dónde empezar a limpiar Bueno, pues este video te va a ayudar mucho En esta cuarentena que tenemos muchísimo tiempo Para limpiar Yo tengo una lista Aquí tengo yo una lista de cosas Espérate que se me ha perdido la página Treinta cosas Treinta cosas para tirar en esta cuarentena De eso se trata este video Hay muchas cosas Aparte de que no hay mucho espacio Todo está desorganizado Y en este momento Yo lo voy a Acomodar Como para yo tener un poquito más de espacio Ustedes saben Y hay cosas que ya se tienen que tirar O sea, que ya es hora De que empecemos a limpiar Ustedes saben que uno se tarda limpiando Entonces En este video Yo se lo voy a resumir O sea, yo les voy a decir Cada cosa que yo voy a ir limpiando Como lo voy a organizar Y ta, 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 ta Ok Entonces vamos a empezar con este video Lo primero que vamos a Botar Que vamos a tirar Son Papeles de envoltura Ya usados O sea, trozos Así que ya no se vayan a usar Que tú digas Déjame guardarlo Porque lo voy a usar después No Vamos a botarlo Porque después uno termina comprando más Y eso se hunden con lo de ayer Con lo de mañana Con lo de Que usamos en navidad Con lo que usamos Yo no sé cuándo Cuando les regalé a fulanita Vamos a tirarlo Porque eso lleva mucho ahí rodando Entonces no Vamos a tirarlo Pues miren Me encontré con este papel de regalo Que usamos en navidad Pero Ya lo que no servía Me encontré con la sorpresa De que ya yo los boté O sea, este está nuevo En su empaque Y no lo puedo botar Porque está nuevo O sea, yo quería botar Era trozos Así ya Que estaban abiertos Que ya no se iban a volver A usar Porque estaban destrozados Arrugados Y así Me encontré estas cartulinas también Pero Como estamos en cuarentena Haciendo trabajos Desde la escuela Y eso No las puedo botar Porque puede que A mi hermanita Se le presente Un proyecto Que se han cogido ellos Con ponerle proyecto A los niños Y tienen ahora Miren Como una olla de presión No las puedo botar Ok, la próxima cosa Son luces de navidad Que ya no funcionan Ya no prenden Ya tú No vas a utilizar Se la va a recoger La va a poner En una fundita Y la va a tirar Aquí ya recogimos Todo eso O sea Me estoy sorprendiendo Porque Como que no estoy Encontrando mucho Que limpiar Nosotros el año pasado Usamos un árbol Que tenía todo Ahí como junto Las luces Como que lo vendían Así que Tú solamente lo conectabas Y él prendía sus luces Era un árbol dorado No sé si Tenga alguna imagen Para ahí Que se la pueda dejar O algún video Ese arbolito Tampoco ya Está guardado Pero Se va a mandar Para un domingo Recibos viejos O cartas Que ya no necesites Aquí sí lo voy a encontrar Si se preguntan Por qué Esto está lleno de stickers Mi hermanita pequeña Esta es la cama De mi hermano No es culpa mía Esto Todo esto es mío Esto es un reguerazo Que yo voy a tener Que recoger también Eso no es un reguero Porque está bien organizado O sea Son mis libros Y no tengo Donde más ponerlo Esta es una queratina Que una de ustedes Me recomendó O sea Esto es un milagro Porque por eso Este cepillo Que fue el que usé En el video Que se me hizo viral En estos días Me funcionó O sea Con esto Esto es una maravilla Pero yo voy a hacer Un video sobre eso No le voy a dar Muchos detalles Ok En esta gaveta Hay de todo Ay En esta gaveta Yo voy a tener Que organizar Muchísimas cosas Pero Vamos a empezar Por los papeles ¿Verdad? Uno lo tiene En la guineta Que ahora Hay muchas cosas Aquí Muchos regueros Pero yo se lo voy a poner Rápido Porque yo no me voy a poner Ahora Aquí tengo mi fundita Para ir botando Mi basura No me voy a poner que esto fue todo lo que voté puro papel puro recibo cartas que ya yo no necesitaba hubo algunas que sí son importantes que la tuvo que guardar porque la voy a necesitar en algún momento cosas importantes que no se pueden votar así pero ya cartas como de el doctor que uno va como guardando un riconcito y se olvida de que eso está ahí vamos a ver si yo tengo en otra gaveta lo próximo va a ser cintas del pelo ya gastadas lo siento amigos pero ya eso yo lo hice hace unos días que ya yo hice eso recogí la gomita que ya no servía me tomé un tiempo para eso y ya lo hice entonces en este vídeo no lo voy a poder hacer lo van a tener que hacer solo sin mí tengo la prueba y es que todo eso lo metí aquí en un bulto junto con cintillos toda esa cosa colorida y son de mi hermanita diana porque dijo que diga su nombre no me molesta ella está aquí atrás diciendo de mi nombre por favor la siguiente cosa son gafas de sol rayadas estiradas o desgastadas eso también está en esta gaveta me estoy dando cuenta en este vídeo que soy muy organizada y que yo limpio porque yo también hice eso mis gafas están aquí organizadas en esa esquina estas gafas son para poder ver la computadora la luz de la computadora o del teléfono como que te protege de esa luz del celular o de la computadora eso la uso mucho para editar los vídeos estas son unas gafas de sol me la llevé a la figuría para santo domingo estas son unas gafas que no tienen aumento todavía pero yo les quiero poner mis aumentos porque yo soy ciega por si usted no lo sabía yo no veo de lejos entonces ella me ella me me encantan como me quedan y pues le quiero ponerme aumento eso yo lo compré era por un día que yo me tenía que vestir como de de esos viejos tiempos por como de una época así como de los 80 de los 70 y no me lo llegué a poner porque llegaron súper tardas ustedes saben esa cosa china llegan cuando le da la gana aquí tengo 10 pesos dominicano déjame quién lo quiere quiere irme a comprar un pastelito de que es una papita de queso en el colmado ok lo próximo que vamos a organizar son maquillajes vencidos ya no funcionan un maquillaje que ya tú no vayas usar lo saca lo tira yo en este caso lo que voy a hacer es organizar me voy a ayudar de estos separadores los voy a organizar porque ya yo saqué lo que yo negocio entonces aquí yo tengo maquillaje o sea yo voy a sacar todo lo que tenemos con maquillaje brilla labios otro labial no hay más nada que tenga que ver con maquillaje vamos bajar la gaveta de verdad de regreso de maquillaje ok esta gaveta es que yo tengo todo el maquillaje esta gaveta está rota por eso se ve así lamentablemente se rompió entonces esta gaveta de maquillaje peluca desmaquillante macarilla yo voy a aprovechar y voy a organizar todas las mascarillas también peluca eso es un muñequito que me regaló un peluche que me regaló una profesora en la high school antes de que me graduara no sé de la vida de ella la verdad espero esté bien porque era una buena profesora yo me acuerdo que con esto yo hice un esto me lo regalaron bueno no me lo regalaron porque yo pagué porque estaba haciendo un curso de maquillaje y esto iba como en el paquete mi hermana me está haciendo así se lo va a dar ella para que juegue este también yo no lo voy a usar eso para hacerse las cejas para hacerse las cejas ok si necesito sacar muchas cosas aquí para hacerse las cejas de mi cuerpo de mi cuerpo And I know it's me that followed you in blind I could say that you didn't need what you wanted me Maybe I was wrong even once, wasn't anything For those who watched the video of the shopping video, look what I just found These are the stars that I found so much I found them Señores, pero es verdad que uno guarda disparate Yo sigo rompiendo cartas Vamos a ver como yo organizo este reguerazo que yo he puesto aquí Miren todo lo que yo saqué Hay muchísimas cosas Hasta un bulto que no voy a usar Y otro set de sombra Que no necesito Miren Regalas Todo lo ves Pero tú no intentes I just need this to be real Aquí están mis highlighters Mi blush ¿Cómo se dice blush? Colorete? No sé Mis polvos Mi mascara Mis primer Mi base Y mis sombras Por aquí puse todo lo que tiene que ver con desmaquillarme Este es un desmaquillante Este es un desmaquillante Este es para desmaquillar los ojos Un agua Este es un sacapuntos para lápices Este es para limpiar las brochas Por aquí puse mis mascarillas Por aquí puse mis mascarillas Por aquí hay más mascarillas ¿Qué más yo puse aquí? Ah, esto es para sacar las cejas O sea, son pinzas Y esto es un utensilio Que utilizo para ponerme las cremas Es como un rolo No lo uso mucho Tengo que acostumbrarme Y volverlo a usar Y sí Y este es un cepillo Que utilizo para lavarme la cara Tengo mucho tiempo que no lo uso Porque me lo quito con esto Con el agua micelar Y solo me lavo la cara con jabón Pero tengo que volver a usar mi cepillo Para hacerme un lavado más profundo La verdad que yo no pensé Que este video me iba a tomar Tanto tiempo Pero sí, me está tomando demasiado tiempo Y va a ser un video Súper largo Vamos a terminar con esto Vamos a seguir organizando Esmalte de uñas secos Gelatinosos Lo que ya no queremos Eso también estaba en esta gaveta Porque como ustedes comprendían No hay mucho espacio Entonces yo lo tengo por aquí Esto es lo único esmalte que yo tengo Es una colección que tengo De cada vez que he ido Al centro de uñas Yo me lo traigo Ellos se lo dejan Tampoco toda una Los pies Entonces dime Aquí están mis limas También Los pies Y bueno Vamos a seleccionar esto Ok Ya lo seleccioné Y lo organicé ahí Eso es lo que voy a sacar Porque están secos Ok Ya eso ahí está seteado Ahora nos vamos Para otra área Ok Ahora vamos a votar Cupones Cupones de las tiendas Que ya no Que ya estén vencidos Que ya no vamos a necesitar Tarjetas de regalos Que estén vencidas también Que ya no se puedan usar O que no vayan a necesitar Las puedes regalar Si tú quieres Pero si están vencidas No puedes hacer mucho con eso Entonces por aquí Tengo unos cupones Que voy a seleccionar De esos que llegan ahí En cosas que uno pide Por ahí Se ve muy bonito Y todo Pero no voy a hacer nada Con eso Ahora nos vamos Para otra área Donde vamos a recoger Los productos De la cara De la piel Del pelo Que ya estén vencidos Que ya no vamos a usar Vamos al mambo No solamente productos Del pelo O del rostro Ok De todo Aquí hay perfumes Cremas Vamos a tener que votar Todo lo que Lo que ya Todo esto que llevan aquí No solamente es mío Esto es Este es mío Todo esto es compartido ¿Qué hace eso aquí? No Esto se va a convertir En una odisea Porque es que aquí Hay demasiados Custos Esos son goteros Que están vacíos Esos goteros No tienen nada Un mentol abierto Sin tapa Basura Eso está vacío Este es un shampoo en seco Que nadie le gusta Amigos El problema con esto Es que yo no vivo sola Entonces Todo esto que ustedes ven aquí Se usa Y No todo lo que está aquí Es mío Entonces Es una habitación compartida Como ya les dije Y no puedo poner a botar todo esto Realmente Como no hay mucho espacio No se va a poder ver Así como que muy organizado Entonces No puedo hacer más nada Con este reguero Sigo con un reguero Aquí en esta gaveta Aquí hay de todo Voy a usar otra caja negra Para organizarlo Tengo otra caja negra aquí Ok Entonces vamos acá Celulares Tabletas Computadoras Que no vayamos a utilizar Prendas Aretes Joyas Que estén desgastadas Menciono todo esto junto Porque yo tengo todo eso aquí Arete Electrónico Forro de teléfono viejo Muestras de productos Ya yo boté eso Libros viejos Que ya no vayamos a utilizar También Tengo el libro aquí Pero eso Todos esos libros Yo los utilizo Y los voy a leer Están ahí Porque tengo que leer Algunos que ya los estoy leyendo Aquí yo tengo perfumes también Esto va a ser un reguerazo Este video va a ser Porque ya yo saqué los perfumes Pero aquellos que estaban allá Eran potes vacíos Pero no eran míos Algunos perfumes Que yo no los quiero Este es otro perfume Que creo que huele demasiado fuerte Y me da mareo Entonces yo no sé por qué lo tengo ahí Sí Yo no me puedo poner eso Cuando los perfumes Así son muy fuertes Y no son suaves O tienen un olor muy dulce Oigan Yo tengo esta velonia aquí Ustedes pueden creer eso Una basura de chicles De mentas cloretes Explíquenme Estos son mis lentes De aumento Que se me rompieron Pero no lo puedo botar Ok Aquí yo tengo electrónicos Pero yo no lo puedo botar No puedo Porque no están dañados Solo que los tengo que regalar Porque no lo voy a usar Y voy a sacar todo esto Para poder organizar lo mejor Ok Yo saqué prendas Que están desgastadas O que no las voy a utilizar ahora O sea, las que no voy a utilizar Ahora las voy a guardar en otro lugar Porque para que las tengo ahí Si no las voy a utilizar ahora Aunque sí Yo me voy a poner ahora Las voy a organizar aquí Ok Entonces aquí lo que ve Fueron cosas que yo uso diario Como lo que me pongo en la cabeza Los ganchos cuando me peino Los cintillos Por allá ya ustedes saben lo que hay Las gafas y esas Unas cámaras Estos son para hacer unos Para hacer rizos Esta es una vela De olor Un velón de olor Este es mi desodorante Este es mi desodorante Que yo lo uso en polvo Lo hice yo Este es otro desodorante Ya se me está gastando Que también lo hice yo Natural Porque así son las cosas Por ahí están mis aretes Cosas que yo necesito Como inmediatamente Así como muy Hidratante de labios Mis aretes Las llaves Una liga del cabello Esto se va a quedar Para después Eso yo lo voy a hacer después Porque ya estamos Están las 10 de la noche Y yo sueño Hidratante de labios Gracias por ver el video.